Cachivaches de porra, niños groseros. Es una frase que yo repetía día tras día en la infancia de mis hijos. Porque hay niños groseros que no contestan, no te hablan. ¿De dónde viene la palabra grosero? Pues justamente viene de grosso, del latín grosus, que quiere decir algo grande. De hecho, en Argentina dicen, qué grosso, boludo, lo traen de Italia, grosso, algo muy grueso. Y nosotros decimos también, qué grueso está esto, ¿no? Entonces, cuando algo está grueso, es que es grande. Y cuando algo es grande, es que es tosco. Y si es tosco y grande, es burdo y es bruto. Y por lo tanto, no tiene buenos modales, y entonces es grosero. Entonces, una persona grosera es una persona que justamente hace todo a lo bruto, a lo grande, a lo tosco, y que no tiene, digamos, buenos modales, etc. Pero acabó siendo también una persona majadera, majadera que viene de majo, que viene también del latín majus, que quiere decir que majaba, así también que apretaba cosas, una persona que no tenía buenos modales. Y justamente una persona majadera, una persona grosera, es una persona que no te contesta, no habla bien, no hace caso, etc., etc., etc. Muy utilizada en México, qué grosero, qué grosería me hizo. Y como decía mi abuelita, hay amabilidades que parecen groserías. Como cuando te dicen, oye, ¿no te quieres quedar aquí con la abuelita a tomar el té? Tú dices, híjole, hay amabilidades que parecen groserías. ¡Gracias!